Casi el 80% de la gente en España está ya vacunada. Yo creo que es importante que nos felicitemos también cuando hacemos las cosas bien. Cada una de las personas que os habéis vacunado y los gobiernos hemos trabajado en equipo para la vacunación y por eso hoy podemos celebrar este éxito colectivo. ¿Pero sabéis cuánta gente se ha vacunado con pauta completa en República del Congo? Pues apenas 56.000 personas, un 0,06% de la población. Y en Nigeria apenas un 1,7% de la población está vacunada. No hace falta mirar muchos más datos para ver que hay una desigualdad tremenda en la vacunación entre los países más ricos que pueden pagar miles de millones de dosis y los países con bajos ingresos. En África entera apenas se han superado el 5% de la población vacunada con pauta completa. Ahora tenemos una nueva variante del virus. Por eso necesitamos ya que la vacunación se extienda a todos los países. Y nuestro gobierno es verdad que está a la cabeza en la donación de vacunas a nivel mundial. Pero no es suficiente. Hay que liberar ya las patentes de las vacunas que están en manos de las farmacéuticas. Es una cuestión de salud, de justicia social y también de eficacia.